Ponte el itacate y vamos a la loma Allí en Chichipipo hay muy buena sombra Córtate unos nopales y júntate el venadito Que hoy vamos a comer por la barranca grande Allá por los pocitos Y después pasaremos a su linda saucera A sombrarnos un rato pa' olvidar nuestras penas Por el herradero, por el arbolote Por las nopaleras, por las sadoberas Por donde tú quieras Y sirva en otro pulque porque estoy recontento Y hoy quiero brindar por mi lindo Chaguento ¡Seguro que sí! ¡Salud! Saliendo de Tultepec Muy cerquita de la herita Por el rumbo de Chimilpa Y la tierra del borrazo Muy cerca de Atlachomulco Y de los arrastraderos Me espera mi San Antonio El barrio de mis recuerdos Me espera mi San Antonio El barrio de mis El barrio de mis El barrio de mis Recuerdos Clame la caigua de Arraya Y también la rinconada Desde la estancia se ve Todo su precioso ejido Y silencioso atraviesa Canalito de castera Para darle de beber A toditas sus parcelas Para darle de beber A toditas sus A toditas sus A toditas sus Parcelas Ponte el itacate Y vamos a la loma Allí en Chichipilco Hay muy buena sombra Córtate unos nopales Y júntate el venadito Que hoy vamos a comer Por la barranca grande Allá por los pocitos Y después pasaremos A su linda saucera Asombrarnos un rato Pa' olvidar nuestras penas Por el herradero Por el arbolote Por las nopaleras Por las nopaleras Por donde tú quieras Y sírvanme otro pulque Porque estoy recontento Y hoy quiero brindar Por mi lindo Chagüento ¡Salud! Ya cuando se oculta el sol Silba el tren por elegido Ya es hora de retirarme De mi chagüento querido Regresan los campesinos Arriando a sus animales Olor a tierra del rancho Que es la cura de mis animales Regresan los campesinos Arriando a sus animales Arriando a sus animales Ya me voy Ya me despido Pero pronto volveré Mi San Antonio querido Mi San Antonio querido Yo nunca te olvidaré Te guardo en mi corazón Te llevo en mi pensamiento Y siempre te cantaré Esta canción que Esta canción que Esta canción que Esta canción que Yo siento Esta canción que Esta canción que Esta canción que Saliendo de Tultepec Muy cerquita de la herita Por el rumbo de Chivilpa Y la tierra del borrazo Muy cerca de Atlachomulco Y de los arrastraderos Me espera mi San Antonio El barrio de mis recuerdos Me espera mi San Antonio El barrio de mis 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 Recuerdos El barrio de mis 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 El barrio de mis